¿Qué tal mi gente de Retroactual? Yo soy JP. Yo soy Casu. Y hoy vamos a hablarles del episodio 3 de WandaVision y tenemos mucho que hablar porque este episodio estuvo bien duro. Este episodio me gustó mucho más. A mí me encantó. Yo pienso, ¿verdad? Sí, solamente hay tres episodios, pero por ahora es el mejor que hemos visto. Sí, y le puedo decir que me gustó más porque incluso hasta la comedia se sintió bien diferente a los dos primeros. No solamente hubo color, por fin. Yo estaba cansado del blanco y negro. Ya estábamos en ese flow de 80 y 90, básicamente. No solamente cambió la cinematografía, pero también cambió el humor. El humor fue más. Porque ahora es humor de los 80. Por un momento me sentí cuando ellos estaban en la sala hablando de lo del bebé y eso, me sentí que estaba viendo Family Matters. Sí, por eso que esos son los genios como han escrito esto. No solamente es cómo se ve, sino cómo se siente. Y tú sientes que es una serie de los 80, de los principios de los 90. Hubo un momento que yo dije, contra, en otra vida, si hacen una serie así nada más, de ellos dos, así para familia comedia, daría bien porque me la dio risa. Pero aparte de la comedia pasaron muchas cosas interesantes en este episodio. Tiene mucho history en este episodio. Comenzamos viendo a Wanda ya embarazada y el bebé, porque no sabían que eran dos, el bebé está avanzando. O sea, llegó como a nueve meses en un día, básicamente. Algo así, en un transcurso de escena ya había parido. Tenían que escondérselo a los vecinos. Entonces, nace el bebé. Nace uno primero. Nace uno primero y después ella viene con ese dolor. ¿Y qué pasa? Y ahí hay otro mal. Nace el otro bebé. Que esto está en los cómics. Ellos tienen gemelos Wiccan y Speed. Es un dúo de superhéroes que supongo que veremos en el futuro. Algo viene. Pero ahí en ese momento, cuando pasa lo de los bebés, que viene la vecina y empieza a hablar de su hermano. O sea, de Pietro. De Pietro, sí. Y ahí yo dije, esto ya es un menchón. Sí, porque el que no sabe, Pietro es Quicksilver el que murió en The Show of Ultron por culpa de Ultron. Que de hecho mencionan a Ultron. A Ultron. Yo me quedé como que, ah, mencionaron a Ultron. Déjame lo mató. Mató Ultron. Y ahí como que... Y en ese momento Wanda, no sé si fue, porque todavía estoy un poco confundido, le soy honesto. Yo no sé si esto es una realidad de Wanda. O alguien le está haciendo esto a Wanda. O ellos están atrapados ahí. Todavía estoy un poco... Bueno, para mí, yo me siento, por un lado, más seguro de que es creación de ella por una sencilla razón. Tú mismo lo dijiste anteriormente. Ella es una persona que ha pasado por tanto. O sea, si en vida real te pasara todo lo que le pasó a ella. Perder tu hermano, tu familia. Tú me entiendes, pues, tu novio, novia. O sea, pues, te vas a sentir, o sea, me imagino que... Loco, no sé. Claro, claro. Sí. Es algo con su mente. Exacto. Pero aún yo no sé si ella tiene control de eso o no. Porque ella se vio confundida. Cuando hablaron de Pietro, ella como que hizo así y se salió de un espacio en su mente. Y ya confirmaron que la serie de WandaVision es básicamente... O sea, sacaba Endgame, ahí empieza. Básicamente. Sí, sí. Que eso también dice mucho. Esto es justo después de la batalla de Endgame. De la batalla de Endgame, esto empieza. O sea, nunca vimos lo último que vimos de ella en Endgame, fe, cuando pelea con Thanos, que ella le dice, me has quitado todo. Y él le dice, yo no te conozco. No la vimos después, no sabemos cómo estuvo. No, y no sabemos... A mí también lo que me tiene confundido en parte es lo de Vision. Yo no sé si Vision realmente está oído. Eso es lo que te digo. Yo no sé si esto es su mente o es algo que alguien le está haciendo. Pero algo me confunde. Estoy como tú en algo. Porque, ok, digamos que Vision está vivo. Da lógica porque ella está tratando de controlarlo tanto. Porque si fuese una visión o algo que tú quisieras, pues él siguiera tus órdenes al paso, como tu visión, como lo que estás queriendo que fuera. Por eso te digo que... Vamos, quizás está bien, quizás él esté muerto. ¿Por qué se le hace tan difícil a ella darle para atrás al tiempo y como que él no pregunte? Sí, por lo menos yo pienso que hay algo más aquí. No puede ser ella sola. Sí, son sus poderes lo que está ocasionando todo. El vecindario parece que hay gente atrapada ahí. Sí. Que ellos también saben que están atrapados. Ellos dicen, no, no hay esposa, no hay familia, no hay nada. Están hablando de Monica Rambeau, que es la personaje nueva que salió en Captain Marvel como niña. Como niña. Pues ella como que llegó de momento, de la nada. Y los vecinos lo saben. Y los vecinos te dejan saber como que, mira, ella es nueva. Tú sabes que Wanda... Yo me enteré cuando vi el collar. Yo dije, ok. Los vecinos tratan de decirle algo a Vision como que ellos saben que están atrapados. Están atrapados. Pero yo pienso que es que Wanda está obligándolos a hacer ciertas cosas. Pero ahí viene la pregunta mía más grande. Pero entonces, Vision está vivo. O lo revivieron, o no sé. O esto es otra dimensión. Realmente Vision es una computadora, básicamente. Sí, es que por un momento se puede dar vida. Si te pones... Porque es una computadora de inteligencia artificial. Sí, tiene poderes de la piedra. Creo que es el Mindstone. No recuerdo cuál piedra fue la que usaron para él. La de Soul, yo creo que era. Soul o Mindstone. No, no, Soul no. Una de esas dos. Pero... Sí, estoy igual que tú. No sé si él está vivo. A mí está vivo. ¿Por qué se le hace tan difícil a ella controlarlo? Si fuese solamente una ilusión. En parte tienes un... Porque no tendría lógica que estuviera muerto. Porque los que van a saber van a decir contra. Pues si está muerto. ¿Por qué se le hizo tan difícil controlar eso? Claro, claro. Para traer muchas preguntas. Realmente, y eso es lo que me gusta de este episodio. Que se pone a pensar. Lo voy a pensar. Hay muchas salidas. Muchas, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó acá? Me gustó mucho el hecho de que estamos viendo lo que ya habíamos hablado en los posts que he subido en Facebook. Los rumores. Los supuestos rumores que no son reales. No son reales. Que muchos de ustedes critican. Literal. Estamos viendo a Wanda convertirse en villano. Wanda va a ser la próxima villana del MCU. O sea, del universo de Marvel. Y me gustó, como te dije, me gustó esa parte cuando empezaba a acordarse de su hermano y de los gemelos que nacieron. Pues ahí yo traje ese feeling back de cuando estuviera... Como si estuviese viendo una película de Avengers. Como que estrés de mood. Y yo, esta le va a dar una pena asquerosa de esta. El sitcom como que se fue de momento. Se fue de momento. Se sintió la mente tenso. Y yo como que... Yo sentí esa... Se me pararon los pelos cuando tú estás viendo Avengers en el cine. En el cine. La serie va por un buen camino. Realmente los primeros dos episodios los tiraron juntos porque fueron bien lentos. Ellos sabían que si tiraban uno hoy... Digo, uno de la semana pasada, otro hoy, la gente iba a criticar la serie. Porque iba a decir, esta serie es muy aburrida. Ya se tiraron los primeros dos que se necesitaban para que esos personajes crecieran en la serie. Y ahora que ya está la base, ahora empieza lo bueno. A mí lo único que no me gustó de esta serie es que fue muy corta. ¿Del episodio? Del episodio. Los episodios son cortos. Son como de 25 minutos. Sí, sin sumarle la presentación y el final. Sí, que el final son como 7 minutos. Sí, exacto. No entiendo por qué es tanto. Yo los estoy viendo todos, por si acaso. Porque cada... Como son diferentes... Yo siempre voy a ir para adelante a ver si... A ver si... Pero yo veo porque siempre salen imágenes nuevas. Puede haber un easter egg ahí y uno no sabe. Pero vamos a ir un poquito para atrás. Esa escena cuando están los vecinos hablando. Y le dicen a Vision, mira, Mónica no tiene casa. Mónica es nueva aquí. Como que ellos están tratando de decirle como que... Entienden que está pasando otra cosa. Ajá. Pero Vision, pues ahí está la duda. Está vivo. Es imaginación. Él está confundido. Para mí está vivo. Al final vemos como Wanda vota a Mónica Rambo de esa realidad. Parece que la boda... Es como un campo... Yo pienso que ella se apoderó de una urbanización. Por un momento sentí como lo que hacía Strange. El circuito. Sí, salió ahí. Se lo tiró. El portal. Yo pienso que ella se apoderó de un vecindario. Y nadie puede salir de ahí, al menos que ella lo diga. Para mí ella está encerrada en un sitio. Y ella, como está encerrada, está pensando en todo eso. Puede ser. Yo pienso... Porque si te pones a pensar, Sword. Que básicamente... Sí, el loquito que tenía en el Coyar Mónica. Para empezar, Sword es una compañía que básicamente, pues... Es como... Si fuese Shield, básicamente. Pero buscan también este tipo de personas así. Sí. Como lo que es Wanda, todo esto... Es un poco más sobrenatural. Exactamente. Pues me da a entender que posiblemente ellos mismos están haciendo esto a propósito, tal vez. Y están entrando a su dimensión para interrumpirla o algo. Porque para mí es que está encerrada. En el segundo episodio ven como le hablan por el radio y le dicen... ¿Quién te está haciendo esto? Los de Sword. Los de Sword, bueno, sí. No sé. No, no, no sé. Pero me interesó mucho ese final. Porque vimos como... Ellos están pendientes, ellos están monitoreando todo lo que pasa. Porque rápido que votó a Mónica, vinieron todos esos carros, todos esos militares. Sí, que tú dices... No, entonces... No sé si escuchaste cuando se estaba alejando la cámara. No sé si le dispararon. O le pegaron un Tazel o algo. Yo estaba escuchando los de este y yo... Le pegaron un Tazel o dardo o algo. Interesante. Yo escuché el final como que eso. De hecho, también quería hablar de cuando ella menciona a Pietro, su hermano Quicksilver. Ya se ha rumorado que el Quicksilver de Fox va a salir. ¿Cómo tú crees que eso va a funcionar? Como que ya hablaron de Pietro oficial. Ahora, ¿cómo va a venir la otra versión de Fox? Yo, por un lado, ahora que esto está conectado con lo de la segunda película de Doctor Strange, que voy a eso. Que es de multiverso. Para mí, posiblemente es que Strange, al saber que su hermano está muerto, y tal vez no busca la manera de traerlo, pero tal vez, Elisa, hay otra dimensión donde hay alguien como él. Bueno. Hay alguien como él. De hecho, también se ha rumorado que Doctor Strange va a ser una aparición en la serie. Sí. So. ¿Quién sabe si él de repente se le acerca a ella y le dice, en una de estas dimensiones que viajé, vi que hay alguien que tiene, es como tu hermano. ¿Entiendes? O sea. Me gusta esa teoría, fíjate. Es algo que te pone a pensar. Como que conecta todo. O sea, yo no sé. Porque es para mí lo más lógico, porque si se trata de eso, pues, porque no de la nada él va a aparecer. Ahí, ¿me entiendes? Pero, claro, ella no lo va a buscar la serie. Para mí es que, o viajan a una cierta dimensión donde él está, y por casualidad de la vida, boom, o, se la acerca a ella y le dice, mira, yo conozco a alguien como tu hermano, que viaja en una dimensión o algo, o lo atrae. Que se llame igual. Que se llame igual, lo atrae o algo. Está entre esas dos. Hay que... Mira, esto es todo rumor, de hecho. Sí. No es oficial que va a salir el Quisible, pero es oficial. Es oficial. Ya muchos reportes han indicado que el Quisible de Fox va a aparecer, y que Doctor Strange también va a aparecer. Ya también dijeron que un Avenger va a ser una sorpresa, supienso que es Doctor Strange. Doctor Strange. So, de verdad, me encanta esa teoría. Este episodio... ¿Cuál es? Del 1 al 10, ¿cuánto le da? Yo quiero que ya... Se honesto. Sinceramente, yo quisiera darle un 10, pero como siempre están las fallas, que si por este y otro, vamos a darle un 9. O sea, yo le doy un 9. Yo le doy un 9 también, porque realmente... Nos dio ese feeling de que esto es algo diferente, pero a la misma vez nos dio esa base de Marvel. Y no solo eso, como cuando eso... Volvemos a lo mismo, cuando entró eso de ese momento de tensión, yo me sentí como que esto es serio. O sea, esto no ha terminado. Se acabó Ben Game, pero esto continúa. O sea, que esto está en tensión todavía. Los primeros episodios fueron como que tan... Muy alegres, demasiado. Tan bonitos, muy infantiles. Y de momento se... Se puso ser ella. A mí me dio miedo. Sí, está lejos para todo. Yo como que... ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué le va a hacer a esta mujer? O sea, Wanda es poderosa. Wanda abre a con tu realidad. Bueno, casi mata Thanos en Ningen. Casi mata Thanos en Ningen. So, me encantó. Me gusta. Realmente pienso que a Marvel le hace falta un villano así. Un villano que ya conocen, que ya querían. Y poderoso. Y, verdad, yo no sé si llegaran a esto. No creo, porque es Marvel es Disney. Pero si tuvieran que matarla, para mí eso estuviera increíble. Eso va... Yo pienso que va a llegar a eso. Porque acuérdate que imagínate que están todos juntos y tratan de ayudarla y ella no se deja. O que ella se muera con sus poderes y a mí misma. Me gusta... Yo sé que suena bien dark. Pero me gustaría... Para eso debe ser el mundo del cómic. Me gustaría que fuera así. ¿Es así? Me gustaría que dejaran esto de los niños a un lado y realmente se pusieran como en los cómics. Pero vamos a ver qué pasa. Y posiblemente pase, porque acuérdate que ya todo el mundo... Sabes, una generación de todo el mundo sabe lo que es un Marvel. Y sabe lo que es una Avengers. Pues, básicamente, si lo ponen más fuerte, ya lo quieren los niños. Sí, los niños los vengan como quieran. Ya, como ya hemos hablado, viene The Spool R, viene Blade. So, que se pongan un poco más serio, yo creo que sería perfecto. Perfecto. So, nada. ¿Qué opinas del episodio? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Qué piensas que va a pasar ahora? Déjalo en los comentarios. Wow. Ya somos 67. Mira en Facebook. So, gracias. Dale like, suscríbete y hasta luego.